Hugo Chávez le entregó armas a la paz, aseguró general venezolano. La entrega le fue ordenada al general venezolano retirado, Clíber Alcalá Cordones, quien se entregó en Colombia a agentes de la DEA en el 2020. El exgeneral venezolano Clíber Alcalá admitió la semana pasada ante una corte en Nueva York, que proporcionó armamento pesado, incluyendo dos lazas granadas a Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, y a alias Iván Márquez, antiguos miembros de las tintaguerillas de las FARC-EP. La revelación se dio a conocer a través de un trino del periodista Joshua Goodman de la agencia P, quien obtuvo la transcripción de una audiencia realizada el 30 de junio, en la que Alcalá se declaró culpable de proveer apoyo material a las FARC, organización que en ese momento estaba designada como terrorista por los Estados Unidos. Durante la audiencia se le preguntó a Alcalá si había entregado armas, incluyendo 20 granadas y dos lanzagranadas, a los líderes de las FARC. Sí señor, dos lanzagranadas, 3.5 pulgadas, respondió el exgeneral. Luego se le preguntó si ambos lanzagranadas eran para Luciano Marín, alias Iván Márquez, a lo que Alcalá afirmó que uno era para Márquez y el otro para Timochenko. Londoño se desmovilizó después del Acuerdo de Paz de 2016 y actualmente es congresista por el Partido Comunes. Márquez, quien también abandonó las armas, abandonó el proceso de paz y se refugió en Venezuela, desde donde fundó un nuevo grupo revolucionario. Los hechos a los que Alcalá se refirió ocurrieron a partir de 2006 cuando Hugo Chávez era presidente de Venezuela. Durante la audiencia, el exgeneral también admitió haber utilizado su poder para evitar el arresto de los líderes de las FARC y a él les brindaba apoyo a sabiendas de que Estados Unidos los consideraba un grupo terrorista involucrado en el narcotráfico. Alcalá se retiró del ejército venezolano en 2013 y se convirtió en un crítico acérimo del chavismo y del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2020 fue acusado, junto a Maduro y otros, de formar parte de una red de narcotraficantes que enviaba cocaína a los Estados Unidos. Ese mismo año Alcalá se entregó a la DEA en Colombia y desde entonces ha estado enfrentando el proceso judicial que finalizó la semana pasada. En su declaración de culpabilidad, Alcalá no admitió los cargos relacionados con el narcotráfico, sino únicamente los relacionados con el apoyo a las FARC, alegando que lo hizo siguiendo las instrucciones de sus superiores. El general Alcalá aceptó un acuerdo de culpabilidad ampliamente negociado en el que se declaró culpable de delitos menores no incluidos en la acusación en su contra. Brinda el apoyo material a las FARC cuando era general venezolano. Esta resolución no incluye ningún delito relacionado con narcóticos, afirmó en un comunicado el bufet de abogados que se encargó de su defensa. Ahora el acuerdo está en manos del juez, quien deberá evaluarlo y determinar la sentencia correspondiente.